Encontramos un chance de ir para Puerto Rico y yo y Splinter tenemos familia allá y con todo el desastre que hubo allá y necesitaban ayuda y pues decidimos que ya que teníamos el chance tratar de ir para allá para ver qué fue lo que pasó. Escuché que en mi casa tuvo muchos daños y sé de mucha otra gente que tuvo daños también. Principalmente traímos comidas enlatadas, comidas secas y también traemos filtros de agua porque mucha gente está sin agua y sin agua potable. Por mala suerte no pudimos grabar tanto como queríamos de la situación en Puerto Rico ya que mucho de estos tiempos fue consumido ayudando a familias y amistades quienes fueron bien afectados por el huracán. Pero sí logramos a ir a esta organización comunal llamada PECES en Punta Santiago, Macao, unas regiones más afectadas por el huracán. Esta organización normalmente se dedica a ayudar a jóvenes necesitados. El día que nosotros fuimos estaban teniendo una actividad de distribución y vimos a muchos puertorriqueños ayudándose el uno al otro y logramos dar donaciones de caja que nos donaron la compañía americana de Dude Wives para ayudar a esa gente. Y aunque fue un poco comparado con lo que queríamos hacer, de verdad que fue una bendición poder ser parte de esta ayuda. El huracán María de verdad que fue un desastre, pero he visto muchas cosas que de las que me han alzado el espíritu. Todo el tiempo que estuve allá abajo siempre vi a todo el mundo en la comunidad ayudándose el uno al otro. Vecinos, dando agua a los que no tenían, dando comida y cocinando para los que no tenían. Pero también vi muchas de las autoridades así es, trabajando como nunca las había visto antes. La policía siempre estaba en todos lados, asegurando que todo el mundo estaba bien, dirigiendo el tráfico en lugares donde no había luz, haciendo todo lo posible para ayudar. La compañía eléctrica, todo el tiempo vi a gente de construcción y con compartoces, alzando las líneas, alzando el poste, tratando lo máximo de restaurar el poder a la isla. Y de verdad que no puedo ser más orgulloso de la gente de mi patria y las organizaciones en mi patria. Pero aún así, todavía necesitamos más ayuda. Todavía hay filas de cinco horas para conseguir dinero a la TH, para conseguir hielo. Todavía es casi imposible llegar a comunidades en las áreas más rurales de la isla. Y hay áreas donde FEMA simplemente no ha llegado. Y aunque FEMA ha ayudado mucho, necesitamos más ayuda. Así que si ustedes quieren y pueden ayudar, vamos a dejar en la descripción y aquí varios links a diferentes organizaciones donde pueden donar para ayudar a nuestra isla a volver a como estaba antes. Y vamos a volver a como estábamos antes. Y si no volvemos como estábamos antes, es porque vamos a estar mejor. Porque la comunidad de Puerto Rico nunca la he visto tan unida como ahora. Y de verdad que me ha alzado el espíritu.